En el actual concurso de frecuencias participaron 271 postulantes comunitarios. Luego del análisis correspondiente, 169 fueron calificados y sus expedientes fueron enviados al Cordicom para el análisis de la segunda etapa del concurso. Se está ejecutando sin ninguna novedad. De parte del Arcotel hemos cumplido todas nuestras responsabilidades, hemos cumplido todas nuestras obligaciones como tal. La mayoría de concursantes, de postulantes por frecuencia se encuentran en análisis del Cordicom con lo que respecta a sus planes y proyectos comunicacionales. Cordicom ha remitido a la fecha 27 informes vinculantes de medios comunitarios y el Arcotel hasta finalizar julio de 2017 cumplirá con la entrega de la totalidad de estos títulos habilitantes. Bueno, ya es más de un año que se presentó toda la documentación para el concurso, no ha habido ninguna traba, no ha habido ninguna circunstancia que nos haya hecho dudar sobre la veracidad de todo el proceso y el resultado final lo tenemos a la mano, que hemos firmado ya finalmente el documento de concesión. Con estas consideraciones el concurso público para la adjudicación de frecuencias continúa y cumple con lo dispuesto en la Constitución de la República, Ley Orgánica de Comunicación y demás normativa vigente del sector. Arcotel te apoya. Más información en www.arcotel.gov.es